Hola, buenas, ¿qué tal? Soy el señor Cabezón, estamos en un nuevo vídeo, como veis estamos aquí con Chicken Police, acabamos de interrogar a Natasha, entonces me ha dicho justamente, nada más terminar de interrogarla a Sony, otra cosa. Natasha, ven esta noche a Rochester Street 37, en Villaflor, por favor. Me gustaría enseñarte una cosa que te ayudaría bastante en la investigación. Me temía algo así. ¿Por qué allí? ¿Por qué no aquí y ahora? Porque lo tengo escondido allí. No quiero arriesgarme a que lo vea Ibane o uno de sus matones. Esconderle secretos a Ibane también es arriesgado, ¿no? Sony, una mujer sin sus secretillos, está desnuda. Sabía que lo entenderías. Pues claro, claro que lo entiendo todo. Entonces, ¿cuándo nos vemos? Casi se ha acabado la noche. Estaré allí en una hora. No te adelantes, pero tampoco llegues tarde. Mira, Natasha, ¿sabes qué...? Por favor, es muy importante para mí. Claro, de acuerdo. Allí estaré. Gracias. Hasta luego, Natasha. Adiós, Sony. Correcto. Esto ya lo habíamos visto el último día, pero por lo que sea no ha quedado guardado. A ver, tenemos una nueva cosa aquí. ¿Qué tenemos aquí nuevo? El alcohol, que ya lo vimos también. Ah, no, la llave para ir a ver a Natasha. Vale, vale. Natasha está asustada, su niño... bla, bla, bla. Esto lo habíamos visto. ¿Alguna cosa nueva? Oh, por aquí. Natasha me invita a su casa de vacaciones. Quiere enseñarme algo. Estaría encantado de ir en cualquier otra situación, pero en este caso me preocupa. La amenaza también. Vale, puta, es concisa. Vale, todos ya lo habíamos visto. Lugares... nada nuevo. Bueno, pues podemos irnos directamente o seguir hablando con Natasha. Ahora, en serio. ¿Cómo me has encontrado? Ni siquiera mi jefe sabe dónde vivo. Aunque mantengo a IBN al margen de esta aventurilla, aún dispongo de algunos de sus recursos. A ver si lo adivino. ¿Hay alguien en la comisaría que trabaja para él? ¿Alguien? ¡Qué mono te pones cuando te haces el ingenuo! ¿Alguna vez has hecho tratos con la policía? ¿En esta ciudad? No. ¿Y en otra? ¿Es relevante, Federland? Puede que sí. Puede que bastante. Me temo que esa maneja tendrás que desenvareñarla a tú mismo, pero te darás de bruces con un callejón sin salida. Bueno, podemos seguir hablando de ella, pero yo creo que van a ser conversaciones que no van a ser relevantes. Entonces, en una hora, nos vemos en Rochester 37. ¿Y bien? ¿Me ibas a esperar en el coche? Me aburría como una ostra, Sony. Y también pensaba que te podría haber pasado algo. ¿Creías que Natasha me había comido vivo, eh? ¿Quién sabe? Eres un pollito tan frágil. Estoy demasiado viejo para esto, Marty. Pues la próxima vez, me dejas a las depredadoras peligrosas a mí. No me refería a eso, Marty. Me refería a ti. Oh. Ay, esa cara pollo triste, qué bueno. Bueno, vuelven a estar los que estaban antes. ¿Estará aquí también? No, Olivia. Ahí viene nuestra Olivia, así que está. Esto es un camarero. Vale, esta gente de momento no tenemos que hablar con nadie, creo yo. Gran ciervo. Bueno, teníamos que hablar al irnos con filmar, cierto, cierto. Mira, el otro se iba limpiendo de una copa. Hablemos con filmar. ¿Y bien? ¿Has hablado con Natasha? De hecho, sí. Ha estado... algo misteriosa. ¿Cómo no? ¿Sabes? Es la primera vez que abandono un caso, aunque no ha sido por voluntad propia. Sin embargo, esa mujer... Estás viejo para estas mierdas, ¿eh? Tú lo has dicho, compañero. Yo también me he sentido exactamente así. Antes de que te vayas, toma esto. Estúdiala bien. ¿Qué es? La razón por la que he decidido que todo esto no me compensa. Ahí va. Qué alentador. Y con mucho ojo, chicos. Este caso podría tener más enjundia de la que pensáis. Vaya, se me ponen las plumas de punta. Tranquilos, carcamales. Conmigo no tenéis nada que temer. Le mira en plan de... Ah, lo que tú digas. Vale, vale, ya me callo. Nueva función. Preguntar. Pero antes quiero ver qué es lo que me ha dado. Joder. Esto. Vale. Ya estamos involucrados, ¿verdad? Son números de teléfono, por lo que veo, y nombres de personas. Bueno, pues aquí nada. Pues podemos interrogar ahora. Por mis plumas. ¿Qué clase de lista es esta? Exacto. No tengo ni idea. No me apetece averiguarlo. Estos nombres... Son todo peces gordos. ¿Es que quedan para jugar a las cartas? Claro que no. Escucha, he sacado esa lista de un cadáver. Alguien lo tiró en medio del bosque, no muy lejos de la residencia Wesker. Debería haber imaginado que me escondía algún secreto. ¿Algún secreto, dices? En la definición de secreto, sale su foto. Gracias, Filmar. Esto podrá tener bastante relevancia. Podría tener bastante relevancia. No me des las gracias. Creo que acabo de firmar tu sentencia de muerte. Ah, muchas gracias, señor. Oh, shut up, buddy. Cierra el pico, Marty. Vale, una nueva ubicación y nuevos sitios a los que ir, pero antes de nada tenemos que... En sujetos. Dentro de ella misma había aquí Natasha. Esa lista llena de imponentes nombres debe tener algo que ver con Natasha, por ende también con las amenazas. Vale, y lugares. Tenemos el Weekend House, la casa de fin de semana. Casa de vacaciones de Natasha Kachenko. Se encuentra en Villaflor, el barrio más alejado y pulco de la ciudad. Me da cierta curiosidad lo que pueda esconder allí. Vale, en el código tenemos algo nuevo. No de momento, no. O estadísticas, nada. Lugares. Oh, estadísticas. Ah, los interrogatorios. Bueno, decente, bueno. Oh, qué bueno, puedo ir viendo a ver eso. Vale, alguna pista nueva. La lista. Apenas reconocí unos pocos nombres de la lista que me pasó a filmar, pero todos pertenecían a la elite más respetada de Kelaobain. Podría ser una lista de bodas, aunque dudo que sea el caso. Vale, 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 vale. Pero podemos interrogar a filmar, ¿no? Preguntar. Lista de nombres ya le habíamos dicho. La casa de vacaciones. Pues resulta que Natasha nos ha invitado a su casa de vacaciones. Podría ser muy buena señal o muy mala. Bueno, tampoco está tan mal la probabilidad, ¿no? Tienes una actitud admirable. Sí, actitud no le falta. Casi creo que es lo único que tiene. ¡Oye! Olivia. ¿Y esa mujer quién es? Es como la sombra de Ibene. Nadie sabe nada de ella. No sé si tiene algo que ver con el caso. Pero no conviene quitarle el ojo de todas formas. Cuántas más mujeres, más problemas. ¿Ya estás fantaseando? Eh, me canso solo de ver a una chica joven. En fin, muchos dices que también se acuestan con la rata. Pero al lado de Natasha, dudo que la elija a ella. De todas formas, la gatita ya la habría hecho cachitos. Podría ser. Lista de nombres, a ver qué más nos dicen. Ya estamos involucrados, ¿verdad? Lo que ya hemos visto. Por decir poco, todos estos nombres... ...pertenecen a las altas esferas, sí. Ya me he dado cuenta. A lo mejor tienes suerte. Y es una secta sexual. ¿Y qué te ocurre, Marty? Vale, vale. Vamos a hablar. La verdad es que Ibene es un cabrón asqueroso, pero simpático. Debe ser ese carisma el que engatusó a la taza. Puede que se trate de algo más que de una pasión desenfrenada. ¿Quién sabe? Hay animales capaces de las más turbias hazañas por la pasión desenfrenada. No te falta razón. Y por último, de Natasha y no vamos. Qué mujer tan maravillosa. O la mato o me enamoro de ella. Tiene gracia. Juraría haber oído eso antes. Yo también, sinceramente. Vale, pues nada, con esto ya no quiero saber nada más. Que no quiero tampoco. Pues al mapa. En el mapa tendremos que tener la casa de vacaciones por un lado. Vale. El Hop Dog. La comisaría que la web. Que no tenemos que ir a nada. Pues a la casa de vacaciones. Seguimos el estilo principal. Bueno, si hay una cosa que he aprendido durante los 20 años de trabajo detección, es que si alguien quiere te encontrar en un lugar remoto en la noche, deberías traer un armónimo para la recuperación. Una vez, me y Marty fueron estupidos para desistirar una situación como esa, y nunca nos recuperamos. Y aún así, aquí estamos de nuevo, about to step alone into something hauntingly familiar. Only one tactic remained, as the old dog say, balls to the wall. Ah, este sitio me ponen las plumas de punta. A mí tampoco me entusiasma. Vamos a echar un vistazo por fuera antes de entrar. Sí, es el primero detective. Me da que es una trampa. Cierra el pico, Marty. Vale, estamos en la casa. Oh, mira, un zapato. La palabra, la palabra. El maletero. Tenemos algo en el maletero. Somos cretestibes. Manos arriba. Marty, ya vale. Joder. Esto no pinta bien. A lo mejor iba con prisa si se le cayó al entrar. Sí, claro. ¿Crees que es de Natasha? Ni idea. ¿Crees que le medí los pies mientras estaba en su habitación? Prefiero no saberlo, pero no me sorprendería. La palabra. Pues ante esa palabra, ¿qué se puede decir? El mensaje está alto y claro. Sí, lo importante es a quién va dirigido y qué significa. Me informa de malinterpretarlo. Ya veremos. Espera un segundo. ¿Es que esa chatita ha hechizado o algo? ¿Cómo solías decir? No dejes que te nuble el raciocinio, capigallo. Cuidado con lo que cacareas, polluelo. ¿Algo más que haya que ver por aquí? No. La entrada directamente. Por eso estamos aquí en Rochester 37. Vamos a la entrada. Marty, antes de entrar, ¿te has traído a la gran berta? Pues claro, la tengo en el maletero. Es hora de sacar a su majestad. ¿Cómo sabes lo que me gusta oír? Vale, pues primero vamos al maletero entonces. Vamos. Hola, preciosa. No me apuntes con ella. Asusta, ¿eh? Con calma. Te juro que no te voy a disparar otra vez. Muy considerado por tu parte, compañero. ¿Sigues rabiando conmigo? Si quieres te recuerdo porque te pego un tiro la primera vez. Ya vale, pero cállate de una vez. Vale, vale, vale. Pues nada, en el maletero ya estamos. Y aquí en la mochila tenemos que tener a la berta, ¿no? ¿No? ¿No podemos ver más en la mochila? Vale, no voy a sacar yo mi pistola. Solamente nos llevamos a la berta. Pues, ahora sí, para adentro. Es la nada. ¿Has dicho algo? Olvídalo. Una cita de una película antigua. Digo que está oscuro de plumones por aquí. ¿Una linterna? No tengo. Yo tampoco. Vaya jodido par de profesionales. Ya ves. ¿Y llevas una escopeta encima? Para estas cosas deberíamos tener escopetas. ¿Es también desde una peli vieja? No, eso es mío. Cuadra. ¡Hostias! Yacía en el suelo como si estuviera adormitando plácidamente. Casi. El enorme charco de sangre era lo que estropeaba la escena. Pobre y delicada Débora. Quizá eras demasiado pura e inocente para esta ciudad, pero al final su escoria ha podido contigo. Ya sabes lo que dicen. Ningún animal llega lejos en tacones. Benditos silvestres. Joder, me pavo en todo. Sí, es ella. Es Débora. La chica que se presentó en mi oficina. Lo suponía. ¿Pero qué le ha ocurrido? ¿Habrá sido Natasha? ¿Es lo que quería que viéramos? No, bueno, no creo, Marty. Parecía tenerle mucho cariño a la chica y me dio la sensación de que era genuina. Además, no tiene móvil. Natasha se referiría a un objeto, quizá a algo que quisiera el asesino. Esta pobre chica solo intentaba protegerlo. ¿Parecía de ese tipo de chicas? Con el mero hecho de venir a verme se arriesgó mucho, pero eso es algo que habría hecho por su jefa. Pero, ¿por qué está desnuda? ¿Móvil sexual? El caso es que no hay signos de lucha. Parece intacta. Puede que conociera a su atacante, que fuera su amante. Parece premeditado. Hasta ahora los mensajes han aparecido en sitios extraños, pero esto es otro nivel. Ya no son amenazas vacías. Puede que Natasha esté de camino, o habrá estado ya y le habrá pasado algo. Puede que la hayan secuestrado, o algo peor. Puede ser, pero no podemos esperar. No tenemos tiempo para suposiciones. Inspecciona la casa, busca por todas partes, la habitación no está desordenada. Quienquiera que hiciese esto no buscaba lo mismo que nosotros. O quizás sabía exactamente dónde encontrarlo. Espera, ¿qué es lo que buscamos para ser precisos? No tengo ni idea, pero ha de ser importante. Cuando encuentras algo importante, no pasa desapercibido. Nada que objetar. Vale, vale, wow, cuántas cosas han ocurrido de repente. A ver, pistas. Débora está a muerte. Tiene la palabra puta escrita en la espalda. Había visto con el rabillo del ojo que venía algo más aquí, seguro. Encontramos el cuerpo de Débora en la casa de vacaciones de Natas Akachenko, desnuda y con un mensaje en la espalda. Lugares, ¿no? Códice, a lo mejor. Tampoco. Pues han saltado otras cosas más, así que... A lo mejor en la gatica. No, es lo de la lista, lo último. Realmente misteriosa. No, no, no. Pero vaya, vaya, ¿eh? La que se está liando. Pues tenemos que investigar, tenemos que investigar todo esto. Tenemos aquí el cuerpo muerto, el cadáver. De la pobre Débora. Con la lengua afuera, pobrecito. Pero, 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 esto ya lo investigaremos en el siguiente capítulo. El de hoy lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado mucho. Y si es así, darle un gran like y una gran manita arriba, que os lo agradezco un montón. Dejadme lo que quieras en los comentarios, suscribirse y campanitas si llegáis nuevos. Y nada más. Que si os ha gustado el vídeo, nos vemos en el siguiente. ¡Chao!